Estos últimos meses han estado llenos de sorpresas en Free Fire. El regreso del emote Pio Pio, el más deseado y exclusivo del juego en noviembre del 2021. Cuando llegó ese emote mi hermano, pues todo se volvió una locura, ¿eh? Y ahora, el regreso de uno de los trajes más exclusivos y también deseados por la comunidad. Y así como lo ves, mi hermano, el regreso del criminal verde Alatán. Un skin que nuestra comunidad había perdido las esperanzas de que vuelva, pero esto ya es una realidad. Y más que seguro que pronto estará llegando para todos dentro del juego. Esperemos y sea de una forma muy accesible, ¿eh? Recordando que esta ya ha salido en otras regiones hace ya bastante tiempo atrás, pero ahora en Alatán al fin podrá ser posible. El día de hoy, martes 5 de abril, a nosotros los influencers nos llegó al correo la skin exclusiva del criminal verde con lo siguiente. El verde más esperado ha regresado y ahora es tuyo. Hashtag FFIP, hashtag FFCC. Eso quiere decir que le llegaron a los influencers de Garena y a los influencers también por parte de TikTok. Junto a ellos, pues, como han podido observar, el famoso y deseado criminal verde. Y bueno, junto a este también, una nueva skin de Katana llamada Torrente Tranquilo. Que viendo la detalle se ve bastante Gucci, ¿eh? ¿Y tú qué opinas al respecto de esta sorpresa? Sin duda, este mes se viene con todo y siento que al fin se están acordando de nosotros y tratándonos de a poco como se debe. Debido a aquel feo y gran error de no tratarnos como las otras regiones y no darnos los premios y eventos que merecemos. Téelo en los comentarios, mi hermano, ¿qué opinas al respecto del regreso de esta skin exclusiva entre comillas? ¿Se arma o no se arma el desmadre con el regreso de este? ¿Quieres saberlo? Dime, ¿qué se siente ser un dios? 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 Dime, ¿qué se siente ser un dios?